Oye, mira, pues lamentablemente hoy amanecimos con una muy triste noticia en el mundo del entretenimiento porque murió una de las actrices más longevas del mundo del entretenimiento. Fíjense nada más lo interesante de esta trayectoria. Estoy hablando de Ketalabad y estoy hablando de las carreras más interesantísimas. ¿Por qué? Porque pasó del cine de oro, de blanco y negro, hasta llegar a ser tiktoker. Ah, sí. Fíjate nada más. Qué manera de reinventarse. O sea, ¿cómo pasó por todas las transiciones? Estamos hablando de una mujer que pasó desde la televisión de blanco y negro hasta la televisión de color, luego la televisión digital, luego las plataformas digitales. Toda una enciclopedia del espectáculo mexicano. Le tocó todo, Jesús. Todo. Todo. O sea, hasta el momento le ha tocado todo lo que ha sido esta industria. Le tocó verlo, presenciarlo. La televisión, la radio, el teatro, el cine. Sí. Desde el glamour que se manejaba en la de cine de oro, que todo era glamour, hasta lo que es hoy, que no hay nada de glamour. La era digital. La era digital. Claro que ella le daba glamour, ¿no? Porque se daba señora muy elegante, hay que decirlo. Lo máximo. Tú la viste en teatro, ¿no? No, mi familia fue a verla. Ah, tu familia. O sea, se tomaron foto con ella y decían que era una señora encantadora. Bueno, su verdadero nombre era Enriqueta Margarita Lavad Bayona y nació el 22 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. O sea, si sabemos contar, una de las carreras más longevas y prolíferas. Más de noventa y tantos años. Ajá. Siendo hija de Francisco José Lavad Verástegui y Edelmira Bayona de Lapad. Y, bueno, pues teniendo un hermano que fue muy famoso también. Galante de telenovelas que también los tuvo en el cine, en el teatro. Jorge Lavad. Jorge Lavad. Jorge Lavad. Y, bueno, es que desde niña mostró su gusto por el baile y el canto, siendo esta la razón por la que fui inscrita a clases de baile en la Academia Cheerley, lugar al que asistía su prima María Elena Marqués. Y donde conoció a las también futuras actrices Blanca Estela Pavón, Silvia Derbez. Estamos hablando de una generación irrepetible y maravillosa que tuvo el entretenimiento, tanto el cine como la televisión mexicana. Y, por supuesto, empezó en las radionovelas. Ajá. En 1945. Ok. Muy jovencita empezó. Y hizo muchas películas mexicanas. A inicios de los 50, tuvo sus incursiones también en el teatro. Trabajó al lado de Silvia Pinal, en grandes obras de teatro, también con Manuel Loco Valdés, con Guillermo Rivas Borras. Trabajó en Soy Charro de Levita, El Hombre sin Rostro, Si me viera Don Porfirio, Acá Las Tortas, El Derecho de Nacer. Dos tipos de cuidado. Con Jorge y Pedro. Con Pedro Infante, exactamente. Y, pues, una carrera impresionante. Impresionante. Sus telenovelas ahorita las vamos a mencionar más adelante, pero una carrera maravillosa, vigente, vigente, ¿no? Porque estaba haciendo teatro recientemente, hizo teatro. Con Jesús Ochoa fue donde nos vieron mis parientes. Estuvo en La Usurpadora, también, en La Usurpadora, el remake, ¿no? Era la mamapa. Era el personaje que hacía, originalmente, ¿qué talaba? Libertad Lamarque. Sí, el de la matriarca. Ajá. Y, pues, miren, ¿qué se puede decir de una institución del mundo del entretenimiento? Este Pablo Carrillo, de imagen, es su hijo, ¿no? Ajá. Porque la primera información sale, justamente, de imagen televisión. Fíjate, en el libro de Piedra, de 1969, película de horror, ella era Hugo, o sea, era un niño. ¡Oh! Curioso. Igual que Angélica María, ¿no? Que también en su debut fue niño, le cortaron el pelo. Chistoso. Entonces, bueno, pues, ¿qué tal la verdad? Una trayectoria increíble, impresionante, sin un escándalo, sin nada que decir más que trabajo, 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 trabajo. Personajes, personajes. Eso la hace única y una maravillosa trayectoria. Le mandamos un abrazo a su familia, por supuesto, pues, porque pierden a la gran matriarca. Un abrazo a sus hijos, un abrazo a sus nietos, un abrazo a todo aquel que la conoció y que la amó profundamente. Que tal la verdad? Descanse en paz. Gracias. Gracias.